¿Quieres enseñar a tus hijos a leer de forma fácil y divertida desde bien pequeñitos? Mi recomendación es el método Doman de lectura que utilicé con mucho éxito con mis dos hijos. El mayor aprendió a leer a los tres años y el segundo a los cinco. Los dos leen con mucha fluidez y con muy buena entonación cuando leen en voz alta. Si estás interesada en usar este método con tus hijos pequeñitos, aquí tienes mis cinco consejos para tener en cuenta cuando empieces. Primero, ¿qué es el método Doman de lectura? Es un método para enseñar a los niños a leer que se puede empezar de que son muy chiquititos, incluso hay un programa para bebés. Y es conocido como método de lectura de palabras a la vista o método global, que significa que lo que le enseñas al niño no son las letras y a juntar letras para formar palabras, sino que le enseñas la palabra entera desde el inicio. Con este método conseguimos aumentar la cantidad de vocabulario que conoce el niño, porque no todas las palabras que le enseñamos por escrito las conoce ya, sobre todo si estamos trabajando con niños muy pequeñitos todavía no tienen ese vocabulario. Y con este método aprenden a leer de manera rápida, muy pronto y de manera muy divertida. Realmente mi hijo a esto lo llamaba el juego de las palabras. Mi primer consejo es que empieces pronto y que seas constante. Nunca es demasiado pronto para empezar a aplicar este método, sobre todo porque como dije lo enfocamos como un juego. Es un rato en el que mejoramos, reforzamos el vínculo entre la madre y el hijo o entre la persona que esté al cargo, el niño y el hijo. Y lo que estamos haciendo es darle mucho vocabulario, que él nos vaya oyendo y crear y reforzar las conexiones entre sus neuronas. Los autores del método sugieren empezar a enseñar a leer a los niños tan pronto como a los dos años de edad, pero que incluso hay programas anteriores de preparación. Ahora, la clave es ser muy constante en las sesiones de lectura. Eso es muy importante. Es también importante ser flexible. Hay que tener en cuenta que estas lecciones son muy cortitas. No es que estés dos horas haciendo la sesión de lectura. Entonces sí conviene que encuentres un ratito cada día, todos los días y seas muy constante con esto. El segundo consejo es crear un ambiente relajado y divertido. Elegir bien el momento en el que vas a hacer la sesión. Que sea un momento en el que el niño ni tenga sueño, ni tenga hambre, ni esté cansado, ni esté inquieto, por lo que sea. Las sesiones tienen que ser un momento agradable de conexión con el adulto. Tiene que ser un momento entretenido. Tiene que ser algo relajado. No conviene tener expectativas excesivas. No conviene crear presión. Lo más importante es que sea divertido, que sea entretenido, que sea un momento agradable. Puedes hacerlo además siempre en el mismo sitio. A mí me gustaba tener como un sitio específico en el que ya cuando íbamos allí el niño ya como que anticipaba lo que íbamos a hacer y enseguida relacionaba el sitio con el momento del día, cuando veía que sacaba las tarjetas, ya anticipaba lo que íbamos a hacer y ya sabía que lo iba a pasar bien. El tercer consejo es utilizar los materiales adecuados. Este punto es más importante de lo que parece y al mismo tiempo insisto en que hay que ser flexibles. ¿Cuál es el material adecuado? Os dejo por aquí un vídeo explicando cómo hacer las tarjetas con las palabras para el método Doman de lectura. En este método utilizamos cartulinas grandes, cuanto más pequeño es el niño, más grande va a ser la cartulina porque su canal visual no está maduro todavía y tenemos que ayudarle a que no tenga que hacer un esfuerzo extra para poder enfocar la mirada y ver lo que le estamos enseñando. Si tú le enseñas al niño una tarjeta con letras pequeñas, con letras oscuras, con una caligrafía que no es clara, eso es un esfuerzo demasiado grande y ni va a ser divertido ni va a ser productivo. Utilizamos cartulinas, no recomiendo usar papel porque las vas a usar muchas veces a lo largo de los meses y entonces se va a desgastar. Es mejor usar cartulinas que además no se te van a doblar, las puedes enseñar muy bien y es cartulina blanca con letras en tinta roja y una caligrafía que sea muy clara con las letras separadas, no ligadas y no mayúsculas. Las palabras que vamos a enseñar además tienen que ser, las primeras tienen que ser las palabras más cercanas para el niño, las más habituales, las que ya conoce. ¿Y qué palabras conoce? Su nombre, los nombres de sus hermanos, conoce mamá, papá, probablemente agua, pan, paseo, algunas cosas así como muy cotidianas y luego vamos añadiendo otras palabras. De entrada conviene preparar 200 tarjetas con 200 palabras antes de empezar a aplicar el método. Puedes descargar nuestro ebook gratuito donde explicamos la filosofía de este método y el paso a paso y además incluye un documento descargable para imprimir estas primeras 200 palabras. Puedes hacerlas a mano si quieres, pero si no tienes tiempo o consideras que tu letra es horrorosa o cualquier cosa, pues descargar este documento y imprimirlo simplemente en lo más grande que te permita tu impresora. Para descargar el ebook tienes el enlace en la descripción del vídeo y también en el primer comentario. Está dentro de la membresía de este canal por simplemente 99 céntimos. El cuarto consejo es la rapidez. Es una cosa que mucha gente se resiste porque piensa, no, el niño necesita tiempo para verlo. No, el método dice y es cierto y yo lo he comprobado, muestra las tarjetas de palabras con rapidez. Asegúrate de que estéis bien colocados, de que las palabras sean lo suficientemente grandes, rojo sobre blanco, a menos que el niño ya sea algo más mayor, que estéis bien situados uno enfrente de otro, que el niño tenga buena visibilidad. Simplemente la idea es que el niño asocie rápidamente la imagen que ve con la palabra que tú estás diciendo, pero lo dices una vez y pasas a la siguiente, 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 siguiente. Es simplemente lo que tardas en decir la palabra y pasar a la siguiente palabra. Listo. Elefante. Damián. Damián. Y no te preocupes si parece que vas demasiado rápido y que el niño no va a entender nada, porque además no tienes que examinarle, simplemente le estás dando los inputs, 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 para que luego él saque sus outputs en su debido momento. Y el quinto consejo es alegría y celebrar. ¿Y qué celebramos? No celebramos el progreso, porque no vamos a examinar el niño. Luego no le vamos a preguntar qué pone aquí o dónde pone, eso va a llegar más adelante. De momento lo único que celebramos es que hemos hecho la sesión, hemos pasado un rato súper divertido, hemos visto palabras, a lo mejor incluso hemos jugado con ellas, si el niño así lo quiere, porque como digo, hay que ser flexibles. No celebramos el progreso, no celebramos que el niño realmente ya esté leyendo, que haya aprendido. Eso es secundario, eso llegará en su momento. Estamos celebrando que hemos hecho la sesión y lo hemos pasado muy bien. Hacemos fiesta y hasta mañana. Eso sí, hay niños a los que les gusta demostrar que están reconociendo palabras o que empiezan a descifrar el código de la escritura, que son las letras. Si quiere hacerlo, está bien. Y si le gusta que tú le preguntes qué pone aquí o dónde pone mamá, está bien. Pero eso no es parte del método. El método de entrada te dice, tú simplemente enseñas las palabras, celebras y a otra cosa. Es muy importante no olvidar nunca la regla de oro del método, tal como los autores la exponen en el libro, que es si tú o tu hijo no os estáis divirtiendo, déjalo. Déjalo, te lo dice el propio autor del método. Lo más importante es que vamos a pasar un buen rato. Lo importante no es que mi hijo lea a los tres años. Lo importante no es que mi hijo sea el que tiene más vocabulario. No. Lo importante es que vamos a pasar un buen rato porque esa parte a nivel emocional de cara al sistema límbico influye también en la creación de sinapsis y en la retención de la información que estamos recibiendo. Entonces es muy importante que se haga con alegría, que sea divertido, que sea un rato agradable y desapegándonos del resultado de la lectura. Lo que hacemos es que usamos la estimulación visual, la repetición con el uso de las tarjetas para que los niños accedan a este código, que es la escritura, desde una edad muy temprana, sin ninguna expectativa, para no crearles un bloqueo, como muchas veces se genera desde los centros escolares, porque se hace todo con una expectativa, siempre enfocados al resultado concreto. Aquí el resultado llegará, de verdad que llegará, pero a veces no lo vamos a ver. Hay niños que no quieren demostrar si están reconociendo las palabras o no las están reconociendo y está bien. La regla de oro, como hemos dicho, es que sea divertido, que sea agradable. Si todavía no sabes cuál es el paso a paso para aplicar la primera fase del método de Oman de lectura, en este vídeo te lo cuento detallado. ¡Gracias!